Hola inventores, creativos y emprendedores, soy Guillermo Alonso de la fábrica MENTOS y hoy venimos a hablar de patentes y marcas, cómo mejorarlas. Hemos traído una patente que se ha ido mejorando con el tiempo hasta poder llegar a lo que son los duplos, los legos. Estamos hablando del juego de las construcciones, que eran juegos en los cuales se hacían construcciones y se montaban un trozo de madera encima de otro y se jugaba al mundo de las construcciones. Entonces vamos a ir analizando diferentes productos que han tenido la evolución y cómo no hay que quedarse atrás. Lo que queremos esquematizar con este vídeo es que cuando tienes un producto tienes que irlo madurando, tienes que irlo mejorando y tienes que irlo evolucionando, porque es la forma de seguir en el mercado y seguir evolucionándolo. El juego de las construcciones hoy en día sigue vigente, pero hoy en día como sabréis se venden muchos más juegos de legos o juegos de duplos. Entonces queremos hacer este vídeo para que veáis la evolución que ha tenido. La evolución no tenía ninguna forma de unirlos entre ellos y se podían caer cuando los movías, pero tenías que jugar con el equilibrio. Luego empezaron a desarrollar esta marca, Psychoblocks, empezó a desarrollar, por así decirlo, bloques de construcción, pero tenían unos filamentos que se interponen unos con otros y entonces se pueden sujetar a la hora de hacer construcciones. Entonces sirve para seguir evolucionando y para poder hacer construcciones más altas y para que los niños puedan jugar y se puedan meter unos filamentos con otros. Luego también, por ejemplo, existen en el mercado este juego de bloques, que son bloques que son irregulares y se pueden unir unas partes con otras. Son como puzles, lo único que sirve para construir figuras, por ejemplo. Y luego llegamos ya a la parte de Lego, la parte más conocida que son Lego o la marca duplo, que son juegos de construcciones que tienen un macho y una hembra donde son bloques que gracias a un macho y una hembra se van uniendo una parte con otra. Entonces aquí podemos ver las diferentes evoluciones, aquí también podemos ver cómo en Lego y en duplo han evolucionado a tener sus propios personajes, tener coches, no se ha quedado solo con el mundo de la construcción, sino han ido más allá, ya han evolucionado y han protegido diferentes proyectos, diferentes cosas. Aquí se ha podido registrar, por ejemplo, la marca Lego, la marca duplo. Como diseño industrial o como packaging se puede proteger el propio packaging de esta misma caja, que se ve que es una caja y en la cual tiene estas partes estéticas para que se asemeje más a lo que es luego un Lego que vas a encontrar en la parte interior. Y aquí, por ejemplo, en la marca Psychoblocks han podido proteger la marca Psychoblocks y han podido proteger el packaging del propio cubo, que es un cubo que va a rosca y que tienes los bloques en su interior. Bueno, con esto lo que queremos haceros llegar es que cuando tengáis un invento, un producto, tenéis que escuchar al mercado y no os tenéis que dormir, sino que cuando un producto lo tengáis en el mercado, diariamente tenéis que estar pendientes de qué mejoras vais a hacer, sin meteros en más gastos, siempre y cuando vayáis viendo que ese gasto se va a amortizar, pero claro, poco a poco, según vayáis ganando dinero y según vayáis ganando dinero con vuestro invento, hay que pensar en reinvertir y en pensar en diferentes mejoras, diferentes cosas, para que no se os quede en un mundo que no pase como las construcciones que se han quedado, por ejemplo, ya anticuadas, aunque siguen funcionando muy bien, porque la verdad que a los niños les encanta también jugar con este mundo de las construcciones, incluso a día de hoy se puede hacer como marketing de un producto pensando en los juguetes de madera, juguetes antiguos, pero bueno, ha habido una evolución y aquí lo que queremos explicaros en este vídeo es la diferente evolución que ha habido en el proyecto y ver, pues bueno, pues cómo podéis pensar siempre que tengáis en un invento las diferentes mejoras y los diferentes puntos de vista que pueda tener. Con esto, con lo que os queremos hacer llegar es el concepto de evolución, ¿vale? En este vídeo de patentes y marcas, cómo mejorarlas, lo que tratamos de centrarnos en el foco, o sea, el foco de este vídeo es evolución, evolución y evolución, es decir, cuando tenemos un proyecto que está funcionando muy bien, no conformarnos con el hecho de que se está vendiendo muy bien y solo hacerlo crecer, sino que se puede hacer diversificaciones verticales que se llaman o horizontales y hacer crecer tu negocio en otras vías, por ejemplo. El juego de las construcciones, por ejemplo, puede haber evolucionado hacia el juego psicoblocks con filamentos o se puede evolucionar hacia un lego, hacia un duplo con machos y hembras y con tetones. Entonces, claro, el concepto de los inventos que os quiero hacer llegar es evolución. En este vídeo el concepto que quiero haceros llegar es evolución, evolución y evolución. Es decir, cuando tengáis algo concreto que ya está funcionando, repito, cuando ya esté empezando a funcionar, ya ir pensando en cómo evolucionarlo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en futuros vídeos. Si puedes, suscríbete, da a la campanita para recibir notificaciones y da al pulgar si te ha gustado. Bueno, muchas gracias. Gracias.